La gastritis es un mal de nuestro tiempo. Hoy en Saber Vivir vamos a hablar con un gastroenterólogo que te dirá cómo prevenirla y cómo manejarla. La gastritis es un término común usado por el público en general y usado por los médicos indistintamente. Pero la connotación del término es que hay una inflamación de las paredes del estómago, de la mucosa que recubre la parte interna del estómago. Muchísimas personas sufren de gastritis porque las causas que la producen son múltiples. Podemos sufrir de gastritis prácticamente a cualquier edad. Una de las causas más frecuentes de que produzca irritación en el estómago es la automedicación. Entre los muchos factores que pueden producir gastritis, el más importante que podemos decir que agobia al mundo entero ahorita es eso grandote que llamamos estrés. Los alimentos que pueden producir gastritis son todos aquellos alimentos que reconocemos como irritantes. El picante, la pimienta, los condimentos preparados, todos los tipos de licor. Los niños también pueden producir, pueden tener gastritis. A los 45, 50 años de edad, una persona debe hacerse chequeos completos de vías digestivas. He usado alguna vez una frase que es que cuando los síntomas son claros, el panorama se está comenzando a poner oscuro. Nunca debemos esperar los síntomas. Sin embargo, hay síntomas que llaman alarma. El ardor, la distensión abdominal, la sensación de presión en la parte alta del abdomen, la sensación de que se devuelve la comida o el ácido hacia la garganta. Cualquiera de estos síntomas que mencioné deben obligar a la persona a acudir al médico y chequearse. La comida debe ser un momento de paz y tranquilidad, de concordia. Ahí empieza la buena alimentación. Mi recomendación general es que llevemos una vida ordenada, que comamos sano y que acudamos al médico al menor síntoma. Y ya pasados los 45 años de edad, aún sin síntomas, debiéramos hacernos una evaluación médica general. El mejor tratamiento para la gastritis es tomar protectores gástricos, tomar inhibidores de la producción de ácidos, hacer ejercicio y una buena alimentación. Porque ya sabes, lo importante es saber vivir. Gracias. Gracias. Gracias.